Eleva tus atuendos con una sola prenda. ¿Te has mirado al espejo y sientes que tu outfit se ve muy equis? ¿O no das una en esto del mundo fashion? A todas nos ha pasado en algún momento, pero en De la Moda Lo Que Te Acomoda esta semana te mostramos cómo evitar que eso pase. ¡Qué bendición! Amigas, nuestro nuevo mejor aliado se llama Punto Focal. Este consiste en elevar nuestro outfit con una sola prenda o calzado. ¿Qué? Así como lo oyes. Eso sí, esto tiene su chiste. Y en el nuevo número de tu revista TV Notas te vamos a dar todos los tips para que triunfes al igual que muchas celebridades. Y hasta un listado de prendas y precios tenemos para ti. Así o más consentida. Lúcete en las próximas fiestas. Ve ahora por tu revista favorita. Ya está disponible en forma empresa o digital.